Saludando a Carmen Elena Rosero Sandoval, con este sol que empieza a calentar en esta mañana de este jueves 30 de mayo de 2024. Hace días que nos saludamos a Carmen Elena Rosero Sandoval, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, a las jovencitas, a los adultos mayores de la biblioteca La Esperanza. Hoy retomamos los saludos, después de ya superar el problema del celular, y dándole ánimo pues a Carmen Elena Rosero Sandoval, para que se siga recuperando, siga con las terapias, y ya vemos por ahí que va mejorando cada día, cada día, cada día, cada segundo, cada minuto, cada minuto, cada hora, cada hora, después de su accidente, y obviamente su entereza, su fuerza, su disciplina, ha logrado que vaya mejorando, y ya esté a un porcentaje elevado con su presencia en la ludoteca, liderando el proceso de niños, adolescentes, jovencitos, jovencitas, adultos mayores, en ese hermoso sector de la Comuna 20 de Santiago de Cali, allá en la ludoteca La Esperanza, al frente del Polideportivo. Estamos saludándola hoy pues, jueves 30 de mayo de 2024. Gracias.